Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Vox Populi TV Aquí por la pantalla de Canal 10, el placer de acompañarlos Agostina Costilla, ¿cómo te va? Feliz, feliz, la verdad porque todos los mensajitos que recibimos Fede para el programa La gente agradecida de que también tengamos invitados De Pamayá, de Concepción, de Lules, así que estoy muy contenta Si, la verdad nos ponen muy contentos El saludo de la gente que tenemos a través de las redes sociales Vox Populi Tucumán, la fanpage, le das me gusta La central de todas las novedades del programa, los backstage, las fotos, todos Por ejemplo tenemos un saludito para Javier Soria que dice Ya estamos viéndonos en familia y gracias por alegrarnos la tarde Así que nos manda saludos para Javier Qué lindo Qué grande, también para Verónica Juárez que también nos está mandando saludos a través de las redes sociales Así que un saludo muy grande para ella Que nos pregunta Verónica, es bailarina árabe y también quiere venir a participar del programa Ah, sí, sí, también me dijeron que te pregunte, no sé Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Quieren que hagamos un concurso de bailarines y folclores pero de niños? Ah, bueno, interesante Por ahí nos mandamos con Adolfo, ¿no? Vamos, y Adolfo que está en el momento de pananesco, si se quiere decir Así que bueno, también quiero agradecerles por colaborar para la fiesta de los 200 programas de Vox Populi También se han sumado aquí a la tele a la gente de DS Globos Que se han sumado con, por ejemplo, que tenemos ahí atrás Muy lindo, me encantaron La baila P que le gusta a usted Me encantaron, la verdad que me los quiero reservar ¿Cómo no era la Aila? No, bueno, todavía la Aila se dice, ¿no? Así que lo buscan en Facebook como DS Globos con Helio En Instagram como DS Globos Y pueden mandar también un mensajito al 155-1504-92 Así que manden un mensaje También quiero agradecer a Maruka Landa que me viste, obviamente Que ha elegido este look todo negro ¿Me puedo hacer dar la vueltita hoy o no? Sí, sí, hoy se puede porque está bien puesto el micrófono Le contemos la verdad a la gente por qué no era la vueltita Era porque me ponen el micrófono en distintos lados Entonces no queda bien a veces y mi amigo no se acuerda de eso Dios, disculpe, lo que pasa es que soy hombre, ¿ah? Obviamente también muchísimas gracias a Roxana Tedeschi Que nos maquilla a todos, ella está encima A los invitados también Ah, sí, sí A ver, deja todo de pipí, cucú Ah, y a toda la gente que está detrás de cámara como siempre A todos los muchachos Lourdes Tonetti también que está con nosotros siempre Solucionándonos todos los problemas Exactamente, a Franco Brito que está ahí con Huguito Con Alberto ahí en el control Y a todos los muchachos que están acá detrás de cámara Bueno, sábado a la tarde Sí Estamos acá, la tenemos a ella Exacto Nos han pedido que la invitemos Mucha gente, los muchachos sobre todo Tiene muchos fans, así que le vamos a preguntar sobre eso Es muy hermosa Es muy linda, es muy linda Es una figura reconocida de aquí de Tucumán Y por qué no de todo el país Quiero pasarla a presentar con un fuerte aplauso Lorena Pérez ¿Cómo le vas? Hola hermosa, ¿cómo estás? Qué lindo Qué linda que te viniste Por favor, estoy con una onda medio rockera Muchos flecos Muchos flecos ¿Te usan? ¿Te usan así? Me gustan, sí, se usan y me gustan La verdad que me gustan Bien 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 Para sábado a la tarde tranquilo Tranquilo Vamos a pasar al sillón del amor Por favor, el living del amor El living del amor, por favor Gracias Igual no es muy pegadizo tampoco el tema No, para nada Para nada Para nada Yo creo que fue como elegido así Como decir Al azar Sí Estratégicamente Ahí estamos poniendo fotitos tuyas Fotitos tuyas Que hemos encontrado en las redes Que hemos robado ¿Esta dónde es? Esto es en Corrientes Estábamos, íbamos viajando ¿Te gusta viajar? Amo viajar Me gusta mucho viajar Sí, sí, sí Amo ¿Usted viaja? Soy buena al volante aparte ¿Viajo sola? Viajo sola y con mis hijas por lo general Y si tengo una buena compañía ¿Por qué no? Porque siempre Ah, qué lindo Obviamente hay que aprovechar Si algún día lo quieres llevar Ahí con Agustín Nos gusta viajar también Cuando quieran Nos vamos algún día Y ustedes aprovechan para cubrir Y me lo llevo Yo voy mucho al norte Me voy siempre Siempre para el norte yo Siempre Pero también Depende de Buenos Aires Pero bueno También por mi trabajo Claro, por tu trabajo Tengo a mi hija viviendo en Mendoza también Así que me voy a Cuyo de vez en cuando Pero me gusta Sí, yo soy por todos lados O sea, te agarramos por así Como de casualidad Hormiguita viajera Hormiguita viajera No, de venir, dice Claro Te agarramos ahí justito, ¿no? Porque sé que hay mucha gente Que te extraña la tele ¿No? Porque sos una ¿No te gustaría volver a hacer La verdad que sí Me encanta la tele Me encanta la radio Y me encantaría volver Pero bueno Por ahí estoy como ajustadita de tiempo De hecho, en algún momento habíamos hablado con Nacho acá en Canal 10 Por ver un proyecto de un regreso a la tele No lo descarto Pero bueno Vamos a ver por ahí Este Que se da Sí, me encantaría Me encantaría porque amo Pero bueno Por ahí también con mi otro trabajo Es como que Se complica un poco Sí Pero sí es algo que me encantaría Pero hacer tele es como andar en bicicleta O sea, uno nunca pierde, ¿no? No, eso no se pierde Televisión No, uno ya se acostumbra Aparte es parte de uno ¿Y la radio te gusta? Amo Amo La radio Con radio seguí trabajando Hasta hace un año y medio Este Haciendo mucho esfuerzo Porque por ahí un programa Que vaya todos los días a la noche No podía como antes Y sí Tratamos de suplantarlo en una noche Pero bueno Es como que la gente Se quedaba con ganas de más Era un programa que también La idea era acompañar a la gente Viste, antes de irse a dormir Despedir un día y recibir el otro Te metí la voz sexy Porque no estás haciendo la voz de radio Voz sexy, voz sexy Sí, totalmente Hola, ¿cómo estás? Te estoy acompañando aquí En las noches Te estoy acompañando en esta noche Maravillosa en Tucumán ¿Qué estás haciendo? Contame Los muchachos Empiezan a saber las cosas Qué lindo Sí supieron lo que estamos haciendo Además se imaginan Viste, ellos se imaginan Es que la radio tiene eso Jugás mucho con lo que Con lo que el otro Viste, se está haciendo la cabeza Y podés volar Imaginarte Y está bueno Me encantó Por ejemplo, estamos viendo acá Imágenes de un programa Que hiciste hace muchos años Ay, hace mucho ¿Cómo me costaba chicos La mañana levantarme a la mañana? ADN se llamaba el programa ADN, sí ADN El tema de hacer el vivo De las entrevistas La vorágine La adrenalina A mí me gusta más el vivo Por ahí El tema del vivo No me afectaba Y más cuando era un magazine Con el formato de programa Estaba bueno Yo soy medio personaje Así que era Y siempre soy yo Fuera y dentro de cámara Como sigo siendo Así que Iba todo el combo junto Pero me gusta mucho Es como que Me costaba levantarme a la mañana Claro Porque soy de acostarme tarde A la noche Como que me activo Entonces al otro día A la mañana Y me costaba No había maquilladora Que me pueda ayudar Y por ahí llegaba muy sobre la hora Y me automaquillaba Entonces también Comencé complicada un poco la cosa Era otra cosa, ¿no? Sí Te quiero hacer una preguntita Por ejemplo ¿Cómo ves a las nuevas generaciones Esta de conductores Periodistas Productores A la nueva televisión tucmana Y una opinión particular Sobre mi compañera Agostina Costilla Que es una de las nuevas figuras Ya que vienen aquí a la provincia Nuestro protagonista es Lorena Ella ya es una figura Creo que a nivel nacional Agostina Olvidate Cuántos suspiros Cuántos corazones Por favor Pero en sus facetas Ya de conductora En TV de aire Y está bueno Porque Agostina Creo que ella Es ella Es auténtica Y se muestra tal como es Y eso a la gente le gusta Y lo recibe así Que creo Que es un poco Lo que me pasaba a mí ¿Me entendés? Yo no te estoy vendiendo Una imagen O te estoy impostando algo Un personaje de pronto Soy yo Acá Cuando salgo Y la gente le gusta ese cariño Y le gusta esa Esa parte de la gente Que se muestra tal como es Que la hay cruzada a Lore En un boliche La otra vez Y la gente Como que todos la miran Se le acercan Pero mira A ella me encanta Porque ella Todos la miran Se acercan ¿Qué nos deja ella? ¿Qué nos deja Agostina? Por favor No, no Pero estaba bueno ese día Me acuerdo Porque estaba con Seferino Un amigo Claro, sí Estaban ahí Y compartían la verdad Y toda la gente Como que los rodeaba Estaba todo vacío Para allá Haciendo lío Siempre haciendo lío Siempre haciendo lío Nunca te incomodó Eso de llamar la atención Así O fuiste un perfil Más tranquilo No La verdad que no Y por ahí Yo creo que Hay gente que sí A mí no me incomoda Y cuando fue por ahí El boom Que fue cuando hacíamos El magazine El cariño de la gente Recibir todo el cariño El afecto Es hermoso Para mí es muy lindo Es muy lindo Sí Hay gente que bueno Depende también el grado Hay gente que por ahí A nivel Buenos Aires Ya como que Se complica un poco Porque es como que No tenés vida Claro Pero nosotros acá Estamos más tranquilos Y la gente en la calle Te dice Hola ¿Cómo estás? Te reconoce ¿Vas a comprar algo? Sí Ahora no tanto como antes Pero sí Pasa que me dicen Ay vos estabas Vos trabajabas en el otro Vos hacías Hacías esto Sí Qué lindo Ay mirá Que son más simpáticas En persona Y siempre te dicen algo Te detenés a hablar Con cada persona ¿Cómo? Te detenés a hablar Con cada persona Sí Sí Los saludo Sí Conversamos Sí Sí Bien Sí Siempre y cuando No ando a las corridas Que me pasa mucho Viste Y lo hago como más Hay gente que le ente grande Siempre amable ¿Este tenía por ejemplo Ese formato de noticiero? No, no lo extraño Noticiero no Porque no es lo que más me gusta Digamos que se dio el casting En ese momento Hacer el noticiero Pero para serte sincera No es lo que más me gusta A mí me gusta más Algo descontracturado De pronto Un magazine me gusta Reírme Divertirme No meterme por ahí En temas Escabrosos Que por ahí en algunos momentos En la provincia no se podía Así que no Prefiero otro formato Por ahí me gustaría Algo de Relacionado con los viajes Con un poco de cultura Mostrar todo Porque es la parte económica Y regional Del NOA Me gustaría Hay algunos proyectos Dios quiera que los pueda Llevar a cabo Por ahí el año que viene ¿Quién te dice? Años de oportunidades Totalmente Y te tengo que hacer una pregunta Que es inevitable ¿No? Porque vos tenés Este Vos sos hermana de Cristina Sí Pero eres una periodista Muy reconocida A nivel internacional El tema de Si te vinculan por tu hermana O vos te hiciste Te costó hacerte tu propio nombre Despegarte De lo que es la figura De tu hermana Y la verdad Que a mí cuando me tocó Por ejemplo Entrar a trabajar en el canal Fui a un casting Sin En lo posible Lo lindo Es que te elijan Por tu capacidad Y que Te puedan elegir Por eso No porque sos La hermana de La hija de Esa es la idea Una vez que la gente Por ahí se entera Y te relacionas Y muchas veces está Ay es hermana de No me afecta Porque estoy muy orgullosa De mi hermana La verdad que La amo Y es para mí La admiro Pero en cuanto A lo profesional Prefiero ser Lorena Pérez Que vean mi trabajo Y de última Me elijan por eso Y no porque soy ¿La ves seguido? Sí Nos vemos seguidos Sí De hecho ahora Ya estoy viajando A Buenos Aires Y me tocó Justo coincidir Con mi trabajo Íbamos a festejar Su cumple juntas Ah que lindo Bueno cuando venga Tucumán Cristina Nos gustaría tener Una hermana En Buenos Aires Es una hija En Mendoza También me dijiste Sí Mi hija más grande Que tiene 21 años Que está viviendo allá Y estudiando En veterinaria Yo voy de acá Para allá Por eso les decía En modo hormiguita Viajera estoy Totalmente Bueno Es la forma Bueno son los estilos De vida de cada uno Chicos yo los tengo Que comprometer a ustedes El año pasado Fede estoy enojada con vos Tengo miedo No te vi en el festival ¿Cuál? ¿Cómo cuál? El festival del limón Se viene En la televisión 8 y 9 de septiembre En el club Atlético Villamitre Bueno pasa que en esa época ¿Qué? Estaba trabajando Ah mentira Bueno pero ahora Te cuento el secreto No va a ningún lado No sale No le gusta salir Los fines de semana No quiere Lo llevé a bailar El otro día Le cuento a la gente Así delante de Lorena Lo llevé a bailar Con el aire vamos Y estaba atrás Atrás de todos De todos mis amigos Iba así él Iba así Porque Fede Tiene ese perfil Como más tranquilo Imagínate Ella llama la atención Va toda la gente Y yo y va atrás Tranquilo Tranquilo Perfil bajo Disfrutá Le decía No quería Así que ahora Vamos a llevar El festival de limón Bueno los espero En el festival Vamos a tener sorpresas Porque siempre estamos Tratando de innovar El tema y la esencia Del festival Es que sea Más allá de un festival Folclórico Que sea también Una puesta en escena Y bueno este año Es eso No puedo contar mucho Tienen que ir Yo los invito Los espero Bueno bueno Si Ya está la invitación Hay para comer Tenemos un lugar Un VIP Obvio Un VIP de prensa Yo los espero ahí Vamos a mirar Puedo sacar fotos Todo Lo que ustedes quieran Pueden hacer notas Todo Tienen que aprovechar Bueno así será Bueno Lore Yo de verdad estoy Muy contento De recibirte aquí En el programa Viste que siempre que puedo Y siempre que tratamos De coincidir Tratamos de tenerte Radio, tele, cable, aire Donde sea Donde sea Así que un placer Muchísimas gracias por venir Gracias a ustedes ¿Algún saludito? Alguien Un beso grande A Gabriela Salazar Mi vida Mi amiga que estuvo temprano Me hizo un peinado Porque me iba de viaje También cerquita Y volvía Y a mis hijas Y a toda la gente Le mando un beso enorme Y gracias por el afecto Por el cariño Sigan viendo Vox Populi Gracias a ustedes Siempre lo dije Fede A pesar de que yo No seguía trabajando En televisión Él nunca se olvidó Siempre me invitó Así que yo se lo valoro mucho Gracias a vos Y bueno mucho éxito chicos Que sea por muchos años más Bueno muchas gracias Gracias Que lindo Bueno Agos Tenemos que ir a la pausa Vamos a la pausa entonces Pero quédense ahí Porque seguimos con más Eso hay que tomarlo Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído